En tu palabra que me habla el alma, Jesús bendito, quiero confiar. En ella encuentro tu dulce calma, por eso siempre la he de amar. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. Dulce maestro, he de servirte, por donde quiera te seguiré. Por eso siempre he de decirte, Jesús bendito te amaré. Voy a Jesús y a su palabra, pues al Señor encuentro allí. Llama a la puerta de la gracia, nos da perdón a ti y a mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!